No así son como dos eslabones, los dos eslabones, figuran uno ocho y el ocho es su clave. Jonathan lleva por nombre la poda en el Yoni, todos sus amigos y sus familiares. Su sangre de la cruzana pero se revuelve con los sinaloenses de la manada, su aspecto nunca refleja que sea buena gente, menos su mirada la tiene muy brava. Si sacamos cuentas con el ocho, sale lo acordado, nunca falta nada, su virtud es el derecho a hablar con la verdad sin bajar la mirada. Por eso lo estima mucha gente, siempre está al pendiente de lo que se ofrezca, ya sea su jefe o amigo, pues tanto mucho no hay diferencia. ¡Gallos me brindan dinero porque les apuesto, si me hacen perder no se mueren por eso! Ese es el destino de vida y para que aprendan les doy un consejo, no se anden con las traiciones porque no es de hombre. Ya lo saben bien varios que la han jugado, que se la pegan de vivos pero poco duras, porque me pongo a ganarle el gatillo. Me gusta mucho ver esta fuerza y después del triunfo me pongo a tomar. Y pierdo yo, sé perder, pero a la revancha no me caerá mal. Me gusta escuchar buenos corridos, hablarle, arle y fere, que venga a canetar. Que traiga mi voz de parranda para comer, pues quiero pistear.